Estas son las historias de la madrugada. Peritos de tránsito municipal detuvieron a Rosalba Chávez Espinosa, de 37 años, señalada de ser responsable de atropellar a una mujer en la prolongación reforma Ila 37 Norte. En completo estado de ebredad y acompañada de un sujeto también alcoholizado, Rosalba Chávez, conducía un automóvil con placas TUM 1961 y fue en ese punto donde arrolló a Norma Vargas Pérez, de 22 años. Luego intentó escaparse, pero chocó contra un taxi, lo que evitó que siguiera su camino. Pues lo que pasa es que atropellaron a la muchacha allá atrás, la vieron que iba cruzando y pues sin piedad llegaron y le pegaron, entonces ya se daban a la fuga y yo los alcanzo y les digo que se detengan, entonces echan para atrás y me impactan dos veces mi carro. Ambos, el hombre y la mujer bajaron del automóvil e intentaron escapar a pie. Sin embargo, la intervención de la policía municipal y el alto grado de intoxicación etílica en el que se encontraban ayudaron a su detención y puesta a disposición del Ministerio Público. Los técnicos en urgencias médicas le aplicaron los primeros auxilios a la joven lesionada y le internaron en el Hospital General de Chorula, mientras la responsable y su acompañante eran asegurados y remitidos a la Procuraduría General de Justicia. La falta de precaución al conducir dejó un saldo de cuatro personas heridas y diversos daños materiales. Un automóvil compacto circulaba sobre el bulevar Chonacatepec de Bosques de San Sebastián cuando de pronto le salió al paso una camioneta tipo familiar, ocasionando que ambas unidades impactaran entre sí, resultando cuatro personas, incluyendo tres menores de edad heridas. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas acudieron y atendieron a los lesionados para posteriormente internarlos en un osocomio. Con la colisión, la camioneta resultó proyectada hasta subirse al camellón central. El presunto responsable del choque se negó a bajar de su camioneta, sino hasta la llegada de los peritos de tránsito municipal, quienes comenzaron a realizar los trámites legales correspondientes. La Procuraduría General de Justicia aseguró un inmueble en la unidad habitacional 12 de mayo, donde se comercializaba droga. En ese domicilio fueron detenidos Gerardo y Leonardo López Paz, de 19 años, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, por la posesión de marihuana con fines de comercio. La casa se ubica en la cerrada 12 de mayo, edificio 27, departamento 1, a donde, a decir de la Procuraduría, acudían personas adictas para adquirir dicha droga. Durante un cateo, fueron decomisados diversos paquetes del enervante listos para su venta, por lo que ambos detenidos fueron puestos a disposición de un juez para que les resuelva su situación jurídica. Sin embargo, los vecinos hacen un llamado a la Procuraduría General de Justicia para que sigan con estos operativos, debido a que la casa donde se vende la droga no fue clausurada y continúa en uso. Un hombre de entre 35 y 40 años fue hallado sin vida dentro de las celdas de la Comisaría Norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, en Villa Frontera. El hombre, identificado como Mario Arturo Sánchez Hernández, fue detenido por elementos policiales en completo estado de veredad, por lo que fue encerrado mientras él aplicaba la sanción correspondiente. Sin embargo, al regresar al área de celdas, los uniformados lo encontraron ya inconsciente, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, quienes le aplicaron técnicas y métodos de reanimación ya sin éxito, por lo que finalmente dieron aviso al Ministerio Público para que realizara el levantamiento de cadáver. En cámara, Omar Contreras, Ejecatlmello Sánchez, TV3 Noticias.